Hola, ¿cómo está? ¿La puedo molestar un segundito? ¿Cómo ha estado? Bien también. ¿Cómo ha estado la semana? Bien. Bien. Ha venido harta gente. Sí, sí, harta gente. ¿Usted qué es lo que está vendiendo? ¿De qué es lo que es este cuero de acá? Corderito de... Cuerito de cordero. ¿De cordero? ¿Cuánto vale este? 30. ¿30 mil pesos? Sí. ¿Y cuánto tiempo se tiene que estar secando? A ver, es que es un proceso largo porque hay que limpiarlo, después dejarlo remojando como una semana, siete días. Y de ahí después se tiende para que se seque. Y ahí después hay que limpiarlo. Que no quede con nada. ¿A cuánto tiene la cena de huevo? A cuatro mil. ¿A cuatro mil pesos? Ah, voy a pasar de vuelta, voy a pasar. Porque no han dado con el... voy a buscar, voy a pasar al cajero. Gracias. Esos son, Carlos, esos son de gallina... de gallina feliz. De gallina feliz. Sí, de gallina feliz. Esos son de gallina feliz, obviamente. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Monerías tejidos. Monerías tejidos, exactamente. ¿Cómo quedaron aquí ubicados? Perfecto, yo creo, ha estado buena la semana. Aparte, tocaron puros días bonitos, salvo hoy día. Sí, eso es lo bueno, que nos atacaron hartos días bonitos, anduvo harta gente y ya estamos terminando. Ya, pues, hasta las cinco estamos hoy día, así que para que aprovechen de venir. Sí, aprovechen de venir el último día. ¿De dónde usted? De acá de Temuco. De acá de Temuco. ¿Cuántas semanas hacer un chauchero? Este, como cuatro horas. ¿Cuatro horas? ¿Y estos bonitos están como de moda ahora? Sí, ya es la última que nos queda, así teníamos hartos bonitos y ya se fueron todos. O sea, ha estado buena la semana. Sí, gracias a Dios, está súper buena. Vino muy bien, porque el año, ¿cómo lo han hecho para las ventas? ¿Se han tenido que acostumbrar al tema online? Sí, pues, nosotros tenemos una tienda online en Instagram y ahí agendamos los pedidos y todo, así que esta es la primera vez que participamos en una feria y nos fue súper bien. Ojalá se repita. Sí, ojalá se repita, eso sí. Pronto, pronto, ¿cierto? Pronto, ¿cómo lo encuentran en Instagram? Monerías-tejidos. Monerías-tejidos, ahí están haciendo entonces los pedidos. Muchas gracias. Gracias a ti, que te vaya bien. Mira, ahí hay que adaptarse lo que estaba hablando, incluso el subsecretario recién, ¿eh? Sí. Sí, hay que hacerlo de manera virtual. Oye, está todo súper bonito aquí, la verdad. Yo había pasado, mira, allá hay unas mantas, ¿las podemos ir a ver? Hay unas mantas, a mí me encantan esas mantas. Bueno, yo tengo una de lana de alpaca, que me trajeron del norte. ¿Pero es el cañete? No, 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 del norte, del norte, me la trajeron de regalo. Así que ahí la tengo de cobertor también. Oye, no. Y lo atrapa sueño. Pero esta, la mant... Ah, de veras, voy a preguntar, de veras. Mira, ando disperso, ando pensando en la palla. Oiga, a propósito de la palla... Hola, ¿cómo está? ¿La puedo molestar un segundito? ¿Te escucho? No, primero, y de ahí le cuento. Sí. Hola, ¿cómo está? Permiso, me voy a cruzar. Me voy a acercar. ¿Cómo está vos? Bien. ¿Cómo han estado las ventas? Sí, sí, bien. Oiga, estas mantitas, ¿cuánto valen? Por ejemplo, esta que está acá, que es un color tradicional, ¿cierto? Dos cincuenta. ¿Doscientos cincuenta mil pesos? El proceso para hacer estas mantas, que uno las ve, yo las encuentro hermosas. Sí. Cuéntenos, ¿cómo es el proceso? Hay que... La lana hay que lavarla, hilarla, depuntarla y carmenarla. Y ahí hilarlo. Y después torcerlo, esto. Pero aquí la lana es de este color toda, ¿cierto? Sí. Y ahí, ¿cómo la hace, por ejemplo, para la negra? ¿Cómo la colora? Ah, la negra, ese lo teñimos. Lo teñimos a través de natural. ¿Con hoja? Con la hoja y raíces. Ya. Sí. ¿Y cuánto tiempo se demora en hacer una manta? Bueno, cuando está hecho todo el proceso, la lana, uno veinte días, veinticinco días, así, para tejerla nomás. O sea, es harto tiempo, es harto trabajo lo que... Harto trabajo, harto trabajo. ¿Estuvo buena esta semana o le tocó bonito tiempo también? Sí, sí, buen tiempo y como fin de mes, sí, bien. ¿A cuánto tiene la miel? La miel no es mía. No es mía. O sea... Están vendiendo a cinco mil la miel. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿A cuánto está el gorrito? A cuatro mil. Me queda la última. ¿El último gorrito? A cuatro mil. La corporación. Muy agradecido. Que se repita pronto, entonces, aprovechando que se viene la primavera. Claro, ahora para el 5 de septiembre estamos ya gestionando algo para que se haga otra feria. Ah, muy bien, ahí nos está adelantando. ¿Qué puede decir usted? Sí, si Dios quiere, porque igual aquí en esta plaza siempre llega gente, gente de afuera, porque tal banco, tal la intendencia, tanto. Así que, Dios quiere que se repita. Sí, le pedimos a las autoridades que... Autoridades, claro, para los artesanos, porque nosotros mismos hacemos para la gente que... Ojalá que los turismos de Temuco, que siempre lo tengan aquí. Cierto, muchas gracias. Muy bonito lo que hacen. Felicitaciones. Mira, me quería preguntar por los atrapas sueños. Vamos rapidito hacia allá para ver de qué no son. Ahora sí, Miguel Ejel, dime nomás. No, 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 es que sus payas generaron hartas reacciones. Swin Albert me dice, yo nunca he podido hacer una paya. No es nada de fácil. Eugenio Carinado dice, ahora lo bautizamos al tío Carlos como tío Carlitro. Carlitro. Dijo, era bueno para el vino. No soy tan bueno para el vino. Oye, esto es un decoración. Ah, Carlos, atrapasó ello. Ahí están los atrapas sueños. Están bonitos, ¿eh? Pero sabes que estoy viendo los locales y no veo ninguno que tenga, ¿eh? Entonces, deduzco que es como decoración. Una decoración. Sí, es como decoración. Sí, está muy bonito. Oye, importante lo que nos decían ahí las artesanas, que para septiembre podría haber nuevamente la feria. Vamos a hacer las averiguaciones. Mira, ahí viene el colega. Voy a entrevistarlo, ¿eh? Sí, es un caballero. Pero mira. Es un caballero ese. Muy de mano en los bolsillos, ¿eh? Muy de mano en los bolsillos y el señor de la noche. Oye, van ahí a su tema. Oiga, Carlos. Se fue ella. Sí, hay un detalle importante, ¿ah? Cuando usted conversa con el tema de la manta, usted sabe que esa manta, y por favor, tengo la duda, si es que es esa manta con los adornos negros o rojos la que solo pueden usar los caciques o, digamos, el jefe de las comunidades. Oye, tiene también un simbolismo, Carlos, ¿ah? A ver. En ese orden. Si quiere le voy a preguntar a la señora de... Preguntémosle, porque es la única que tiene... ¿Cuál es la manta? A ver. ¿Cuál es la... Me pide que le preguntemos la manta de caciques. A ver, le vamos a ir a preguntar. Avancemos junto a Carlos Morales. Oye, ahí se ríe. Se ríe. ¿Qué? Nancy me dice, ni los pescó, me dice. No, ni saludó. Ni saludó. Ni saludó. Sí, Swin Albert me dice, saludos cariñosos para UFRO Medios. Hace años que no veo televisión por el desagrado que me producían los conductores, el acento que usan y el terror que realzan a cada mala noticia. En cambio, en UFRO Medios es un agrado informarse. Hasta me siento en familia. Saludos cariñosos para todos. Gracias, Swin. La verdad es que solo hacemos con cariño. Cada cual tiene su estilo. Nosotros somos cariñosos. Le van a decir los cariñosos de la mañana. Se va a cambiar el nombre del Araucanía 360, Carlos. Los cariñositos, me dice Jorge. Los cariñosos. Aquí está conversando ahora la señora. Voy a preguntar a la... ¿Le puedo hacer otra consulta? Es que me pregunta mi colega, desde que está en estudio, si los colores tienen algún significado en cuanto a las mantas o no necesariamente. No necesariamente, porque los colores van de gusto al público y uno tiene que tener un sentido de producto. Pregúntele por la manta del cacique. Es que me dice, me dice la manta del cacique, la manta del cacique tiene algún color en particular, me pregunta mi colega. Bueno, hay diferentes tonos de manta del cacique, tanto en rojo, en burdeo, en negro. El negro es más para una ceremonia y el rojo es para algo de fiesta, casamiento, lo que yo tengo entendido. Los burdeos ya son más para, no sé, para una fiesta, para los otros colores. Y la que se ve ahí, la negra con blanco, es más ceremonial. Palón y yatunes, palón y yatunes, yeyipón. Ah, perfecto, muchas gracias. Ahí nos estaban preguntando, justamente tenían esa duda. Ahí están viendo tanto el blanco como la pureza para nuestro Dios. Y todo lo oscuro, la tierra, todos caminamos ahí. Sí, porque en la tierra es como parte de la más oscura, que nadie lo define porque anda de todo tipo de, en la Ñuquemapo. Entonces esas son las diferencias. Muchísimas gracias. Me parece. Ahí está, mira, ahí está la respuesta Miguel Ángel. Oiga, ¿cómo se aprende con estas personas? ¿Cómo vamos todos, de alguna manera, poniéndonos a un nivel de que la cultura mapuche tiene una sabiduría inmensa? A veces no nos queda el tiempo para darnos estos minutos, pero espectacular esa conversación ahí, Carlos. Aprendimos todos aquí.